Buenas amadores bestias, hoy les voy a enseñar el tema de las mutaciones, por cuestiones de tiempo no les voy a mostrar lo que pueden llegar a conseguir por el hecho de que no tuve el suficiente tiempo ya que esto me tomaría meses, pero te voy a dar la idea y la explicación con mis dibujitos de lo que puedes conseguir y evidentemente como conseguirlo. Comencemos, espero que ya hayas visto mi video de crianza simple y si no lo has ido a ver te recomiendo que lo vayas a hacer porque vamos a necesitar parte de ese video para el siguiente tema que son las mutaciones y así ahorrarnos tiempo y el hecho de explicarte algo que ya te explique. El tema con las mutaciones es que hay que saber distinguir cuáles son las mutaciones y cuáles son las estadísticas heredadas, para esto yo te recomiendo que tengas un puñado de dodos domesticados o de cualquier otra criatura y te estarás preguntando por qué voy a utilizar los dodos. Es fácil, por la simpleza que tiene incubar el huevo, el tiempo de reproducción de las hembras e inclusive por la facilidad con la que estos se encuentran, por ese simple hecho y la simpleza de la crianza del dodo voy a utilizarlos para enseñarte el tema de las mutaciones. Pero lo que te voy a enseñar funciona para todos los dinos, eso sí el tiempo de conseguir lo que buscas depende de la clase de dinosaurio que elijas, ya que su tiempo de incubación, su tiempo de cruza y entre otros factores tienen que ver a la hora de conseguir dichas mutaciones. Una vez aclarado este punto vamos a regresar a nuestro caso hipotético, digamos que tú buscas mutaciones en un espinosaurio, vas a tener que domesticar varios ejemplares de estos mismos y preferiblemente que sean de niveles parecidos. Una vez que hiciste esto vas a tener que escoger a los dos ejemplares que tengan las estadísticas que tú estás buscando o que te interesen a ti. Una vez hecho esto vas a empezar el proceso de apareamiento y lo vamos a ver a cámara rápida para que no te me aburras. Y en lo que vemos todo este show déjame decir que los hijos de los hijos de los salvajes van a empezar a tener mutaciones. Antes de ello no los vas a conseguir ni a golpes, así que ten más paciencia y consigue que los salvajes tengan dos crías, de preferencia un macho y una hembra, para que entonces los aparezcan. Y entonces en la segunda generación de la familia vas a empezar a tener las mutaciones. Te estarás preguntando ¿por qué nos pediste dos dinos que sean de niveles parecidos? ¿Y por qué nada más vamos a cruzar a dos si ya tenemos a un puñado de ellos? ¿Y también por qué vamos a empezar a conseguir las mutaciones a partir de la segunda generación? Yo sé que estas son las preguntas que están rondando tu cabeza en este momento, pero tienen un porqué. La razón por la que los padres tienen que ser de niveles parecidos es porque así las estadísticas son similares. Y una vez que consigues o domesticas dinos salvajes, este punto es crucial, no los vayas a levelear. Así tengan niveles por usar para que tú los subas, no lo hagas porque esto afecta el rendimiento que vamos a tener más adelante. Ahora, una vez que tengas el huevo o ya esté incubando la mamá, en caso de ser vivíparo, vamos a comparar las estadísticas. Y vamos a ver cuáles son las estadísticas que vamos a buscar en la primera generación, para que salgan con las mejores estadísticas posibles antes de empezar a mutarlos. Como estamos viendo de fondo, la mamá tiene mejores estadísticas en la salud y en el daño, pero el macho tiene mejores estadísticas en el vigor y en el peso. Estos son de los puntos cruciales que vamos a hacer antes de empezar a mutar, y te preguntarás por qué. Y es que todos los dinos, sin excepciones, tienen la probabilidad del 55% de conseguir las estadísticas más fuertes de uno de los padres. Es decir, en esta primera cría tengo el 55% de probabilidad de que la cría conserve o herede la salud, el daño, el vigor y el peso de los padres. Y es lo que voy a buscar en las primeras crías. Que los primeros dos hijos que estos dos papás tengan, tengan dichas estadísticas iguales. Que sean, por decirlo así, gemelos en estadísticas, pero que sea un macho y una hembra. Una forma de hacer más fácil y más rápido este proceso en un solo jugador es siendo capaces de controlar si el bebé que van a ser es macho o es hembra. Vamos a guardar una partida, como lo estás viendo desde el fondo, para que cuando nazca podamos escoger si lo queremos sea macho o sea hembra. Esto las primeras tres veces que lo hace, inclusive llega a cambiar estadísticas de la propia cría. Una vez hecho el tercer intento, si no consigues las estadísticas que estás buscando, dalo por perdido. Porque ya no van a cambiar esas estadísticas, las estadísticas se quedan. Pero vas a seguir siendo capaz de poder cambiar el género del bebé. Una vez nacida la cría, vamos a poder desbloquear esta barrita que dice Ascentry. ¿Qué quiere decir los ancestros del bebé? El papá y la mamá. Es aquí también donde vamos a ver reflejados si va o no hay mutaciones. Vamos a ver las estadísticas del hijo para compararlos con las estadísticas del papá y de la mamá. Para ver si sacó las estadísticas que estábamos buscando o vamos a tener que hacer otro intento para que saque otras estadísticas o inclusive si vamos a tener que aparear otra vez a los padres para conseguir lo que buscamos. Primero vamos a comparar las estadísticas con la mamá. Del lado izquierdo tenemos las del hijo y del lado derecho las de la mamá. Y como se los mencioné, este bebé sacó la salud de la madre y el daño de la madre. Que eran las dos estadísticas que estábamos buscando del lado materno, claro. Ahora vamos con el papá. En el lado paterno podemos observar que consiguió el vigor del padre y el peso del mismo. Y son las estadísticas que estábamos buscando. Ahora vamos a conseguir a la siguiente cría para pasar al siguiente dato. Un dato que no te había mencionado. No le vayas a dar impronta a las crías para que no afecte a sus valores a futuro y podamos compararlos realmente con lo que es. Como puedes ver las estadísticas del lado izquierdo son las estadísticas de este dedo cuando era bebé. Y del lado derecho las que tiene ahora. No está improntado y así manténlo. Porque al igual que a los padres no les vamos a subir niveles para no afectar el rendimiento. Pero tampoco les vamos a dar impronta a las crías para que tampoco tengamos lecturas falsas. Así podamos obtener las mutaciones de manera más controlada. Perfectamente mejor que nadie. Sé que después de aparear a una hembra tiene un tiempo de enfriamiento. Y tener dos crías, un macho y una hembra que tengan las mismas estadísticas puede que sea algo tedioso. Así que te voy a dar una opción. Si el macho tiene las estadísticas parecidas a la hembra, como es mi caso, pues puedes aparearlo inclusive con su hija. Sé que suena raro, pero pues lo apareas con la cría que tienes, tomando en cuenta que tu cría sea hembra. Y así te brincas directamente a la segunda generación. Si el macho es de nivel inferior a la hembra, también puedes hacerlo. Solamente recuerda que tienes que tener dos hijos con las estadísticas gemelas. Para que funcione realmente el tema de las mutaciones y no te vayas a perder más adelante. Y lo vas a ver en este video. Voy a cruzar a la cría que acabo de conseguir, que ya es adulta, con su papá. Para que podamos tener la segunda generación. Y como van a poder ver más adelante, la cría que salga de estos dos va a tener las estadísticas de la mamá. Esas estadísticas flotantes que estás viendo son las estadísticas que tiene que tener el hijo para ser igual que la mamá. En este caso, este dodo es macho y tiene las estadísticas que estoy buscando. Y con este consigo a la parejita de dodos que ya no son salvajes y tienen las estadísticas gemelas. Y es importante que tengan las estadísticas gemelas por el hecho de que toda la descendencia va a tener estas mismas estadísticas. Y poder identificar una mutación va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. Y usualmente al tener las estadísticas gemelas, comparten los mismos niveles. Esto no tiene que importarte si juegas en un solo jugador. Si juegas en multijugador y hay un límite de dinos, yo te recomiendo que lo hagas con un dino de nivel alto y un dino de nivel bajo. Así sacas un nivel intermedio y las estadísticas del más fuerte. Esto nada más para multijugador. En un solo jugador los niveles que te valgan madres. No importa que tengas uno de nivel 2500, no importa porque en un solo jugador no va a pasar nada. Ahí va a prosperar. En los servidores sí pueden inclusive borrar a tu dino si sobrepasan los niveles especificados por el creador de dicho servidor. Así que mejor vete con cuidado en ese apartado. Ahora te voy a enseñar cómo diferenciar, cómo saber cuándo un dino ya te salió mutado. Y para eso vamos a pasar directamente a lo jugoso, a lo caldoso, a lo sabroso de este video. Como te los mencioné, pues ahora todos los dodos van a tener las mismas estadísticas. Así que ahora solo enfócate en conseguir hembras. Puedes tener muchísimos dodos, no importa, todos van a tener las mismas estadísticas. Y vas a saber que un dino está mutado por el hecho de que van a ser con dos niveles por encima de los primeros padres. A veces puede salir con niveles menores. No importa, siempre estate al pendiente de las estadísticas de las crías porque puede salirte mutado. Y aquí está el claro ejemplo. Este dodo es de nivel 709. Es nivel más bajo que el de sus padres, pero conserva las mismas estadísticas. Por eso te digo que no te fijes en el nivel del dodo. Y este no está mutado. Este de aquí es el mismo, pues son las mismas estadísticas, son gemelos. Pero cuando vamos con alguno de los padres, en este caso vamos a ver a la mamá. Podemos ver que las estadísticas se mantienen. ¿Y cómo vamos a saber si está mutado entonces si tiene un nivel inferior? Bueno, no importa que sea inferior, solamente revisa las estadísticas. La primera señal de que un dino ya está mutado es que tiene dos niveles por encima del padre o de los padres. Y en este caso al entrar a la línea de ancestros podemos ver que tiene una mutación en el lado de la madre. Vamos a revisar sus estadísticas y como podemos ver la estadística cayó en el letargo. Si tú no estás buscando una mutación en esta clase de estadísticas, pues lo mandas a mejor vida y vuelves a regresar con los padres anteriores para volver a sacar más crías. No pasa nada. Por eso te digo que es un tanto tardado. Ahora, suponiendo que esta estadística hoy ya llegó a mutar, mutó en la vida. Por ejemplo, si tú ya tienes con la vida, bueno, pues ese dodo lo apartas. Ya no lo vayas a cruzar. Guardas tu dodo mutado en el apartado que tú estás buscando y lo guardas. Y entonces vuelves a hacer este mismo proceso para sacar otro dodo con otra estadística mutada en el apartado de vida. O en otra estadística que sea de tu interés. Ahora, suponiendo que ya tienes un dodo que tiene vida y el otro que tiene daño. Bueno, pues ahora esos dos dodos se van a convertir en tu pareja principal. Los vas a cruzar otra vez y entonces vas a ir ahí armando tu árbol genealógico. Ahora vas a buscar un dodo que salga con las dos estadísticas. En el caso de que sea una y una, que saque las estadísticas del padre y de la madre que son más fuertes. Igual vuelves a hacer el mismo proceso que al inicio. Y una vez que te salga el dodo que tenga las dos estadísticas, lo guardas y vuelves a usar otra vez lo mismo. Para que te salga otro dodo igual con las mismas estadísticas gemelas. Y así te vas con el mismo árbol. Suponiendo que nada más quieres una estadística. En el apartado de vida quieres un dino con la mutación máxima en vida posible. Que serían 40 mutaciones. Bueno, pues entonces vas a conseguir dos crías que tengan la mutación en vida. Porque si cruzas uno que ya tiene una mutación y otro que no tiene mutación. La mutación desciende de grado y vas a perder la mutación como tal. Entonces mantén ese árbol unido y que sean mutación de vida con mutación de vida. Si quieres una estadística pareja. Si quieres dos estadísticas mutadas consigues uno de vida y uno de daño. Y que las crías nazcan con las estadísticas mezcladas. Te va a tardar muchísimo tiempo. Pero al final valdrá la pena y puede ser bastante entretenido. Una vez que ya tienes a tu super dino mutado de todo. Ten en cuenta que las únicas mutaciones que toma el juego en cuenta. Son las primeras 20. Tanto del lado paterno como del lado materno. Es decir, puedes tener un dino con hasta 40 mutaciones. Ya después de eso todos los números que se agreguen son meramente estéticos. No viene con ningún defecto al utilizarlos. Por eso tienes que concentrarte a lo máximo posible a las primeras 40 mutaciones. Una vez que ya tengas esto y ya tengas las primeras 40 mutaciones. Y ya los demás números sean estéticos. Entonces si ya le das impronta a tu dino y lo creces. Y ya que es adulto y tiene las mutaciones que tú estás buscando. Tendrás realmente un dino super chetado. Dependiendo de la estadística que tú hayas buscado. Pero esto es muy tardado y te va a tomar muchísimo tiempo. No te estoy mintiendo. En serio vas a tardarte meses. A lo mejor llegas a tardarte hasta un año en conseguir las mutaciones que tú estás buscando. Y más en Arc Mobile. Porque las mutaciones son no solamente aleatorias. Sino que también son muy escasas. Una vez que tú consigues a la segunda generación. La probabilidad de que algo te salga mutado es de un 7%. Y la probabilidad de que esa mutación que hayas conseguido sea la estadística que tú estás buscando. Se reduce muchísimo menos la probabilidad. Así que va a ser muy tardado. Espero seas paciente. Espero me hayas entendido en este video y te haya gustado. Y eso sería todo. Le mando un saludito a estos tomadores. Nos vemos. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.